y fichajes en la liga nacional. ¿Será cierto lo de Patón Mejía? Bueno, es una que, acuérdese que cuando el río suena, piedras traes. Y se está mencionando que este jugador ex del Olimpia, y que lo hizo ya en Costa Rica últimamente, pues se está sonando mucho, para que llegue a vestirse de azul. Ahí está. Sorpresa en el equipo azul profundo Motagua y el Patón Mejía es noticia. ¿Usted cree? Bueno, aquí está. Vamos a ver si nos mantienes ahí con el Patón. Bueno, ya algunos medios a nivel nacional, aunque la Junta Directiva del Motagua todavía no lo presenta. Vamos a ver si nos mantienes alguno, Antony, porque este movimiento. Sorpresa, dice Motagua, agita el mercado y ficha a Germán, el Patón Mejía, el contrato que firmó con el ciclón por ahí, ¿verdad? Así es que esto, los medios ya lo dan como oficial al Patón Mejía. Y de ahí donde está, que viene saliendo, es una casa azul donde dice a Motagua. Bueno, entonces ahí viene saliendo de la oficina principal. Bueno, hay que, no queremos, Oval, demeritar la noticia, ¿verdad? Porque si lo están poniendo ya, dice el contrato que firmó, ya lo están dando como un hecho. Como un hecho. De que firmó el Patón Mejía como estaba, entonces lo podemos dar ya como... Bueno, una vez que... Porque la oficial oficial es cuando ya sale con el director ejecutivo, en este caso, con Emilio Isaguirre o con el presidente, el señor Eduardo Atal. Bueno, lo vamos a dejar ahí para confirmarlo, pero sí. Pero sí, 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 me imagino ya que sí. Está muy adelante. Patón Mejía, Patón Mejía se vestirá de azul, no para duda. Bueno, Motagua, la verdad, si está haciendo esto, está sacando la chequera y en serio. Porque también ha firmado también al capitán del equipo del Génesis, Oscar Discoa. ¿Lo vieron jugar? Un gran jugador que se comía el medio campo con el profesor Reinaldo Tilguas. Ahí está, este sobrino del chino Discoa, ¿se acuerda? Del chino Discoa. ¿Se acuerda, sí? Este sobrino, Oscar Discoa, también este sí ya es oficial porque ya sale ahí con Emilio. Ya está en pozo firma y es nuevo jugador del equipo azul profundo Motagua. Esto significa, Osval, que Diego Martín Vázquez está trayendo jugadores que requiere darle un cambio en el medio campo del equipo azul profundo. Y se van a ir varios, me imagino yo. Sí, ya hay varios que se mencionan su salida, así es que ya es oficial. Entonces, Oscar Discoa, el volante de contención del equipo de Génesis, que ya es jugador azul profundo Motagua. Un gran jugador, una gran contratación, joven. Creo que tiene 31 años este jugador. Le puede dar unas temporadas, dependiendo cómo se adapte. Y la verdad, tiene una estatura cómoda. Marca muy bien. De esos contenciones exquisitos que se ocupan ahora, va bien, tiene muy buen manejo de balón. Y creo que esto, Diego Martín Vázquez, es lo que le ha gustado. Para dar el visto bueno, que se ha contratado por el equipo azul profundo Motagua. Bueno, ahí está. Entonces, vamos con más información sobre estos rumores y fichajes que los estamos actualizando todos los días. Este sí es oficial. Ellison Rivas, conocido, viejo conocido, lo hizo en el Vida, lo hizo en el Real España, viene de Colombia, pasó por el fútbol colombiano. Y ahora, pues los potros de Olancho, que también tienen mucha, pero mucha noticia. Porque al parecer, no solamente va a ser este. Vienen más jugadores que también tienen mucha calidad. Bueno, así es que ya en Olancho le dan la bienvenida a Rivas. Ojalá que se acomode, ¿verdad? Ahí en el lateral izquierdo del equipo de potros de Olancho. Sí, ese es un gran jugador para mí. Es un buen jugador. Yo no sé cómo Real España lo dejó ir. Este jugador, sí, debió haberse quedado en la máquina amarilla. Pero son las cosas que no entendemos hoy. El profesor Rivera, Humberto, está poniendo los ojos, junto con la junta directiva del equipo Lenchano. Están armándose muy bien también. Olancho va a dar mucho que desear en este próximo campeonato. Bueno, ahí está. Vamos con más aquí en el programa. Mire, el Victoria. Rolando Blackburn. Este panameño ya es un jugador de experiencia. No es joven. Pero para la Liga Nacional de nuestro país, creo que le vendría a ayudar mucho. Y qué bien por victoria. Si esto es cierto, también lo felicitamos de que estén trabajando de esta manera, poniendo los ojos en uno de los mejores delanteros que tuvo en su época. Lo que es el área de Centroamérica y con la selección parameña de fútbol. Rolando Blackburn. ¿Qué le parece? Bueno, sería espectacular. Este hizo mucha dupla con Blas Pérez. Sí. Espectacular. Si llegan jugadores de nivel al fútbol hondureño, no me queda duda que si este futbolista llega al Victoria, pues sería de mucha ayuda para el equipo seiveño. ¿Cuántos años tendrá Rolando Blackburn en estos momentos? Unos 34, por ahí. Sí, me imagino yo. Por ahí es de nada. 35 años, sí. Todavía tiene, pero al fútbol hondureño creo que sí. Sería una muy bonita contratación. Los que lo conocen saben muy bien. Creo que ahorita lo está haciendo en el fútbol panameño, Rolando Blackburn. Y si Victoria está haciendo este gran esfuerzo, lo felicitamos. Ojalá que se dé, que se concrete, porque esto vendría a ayudar a Oval a tener mayor competencia, que es lo que tanto estamos exigiendo, de que los equipos de tabla media sea bajo. La verdad, le falta mucho para poderse enfrentar y competir con los equipos de arriba. El caso más que todo con Olimpia, con Otagua, con el mismo España y con Maratón. Bueno, así está esta noticia de este panameño que podría llegar. No está confirmado. No está confirmado. Pero recordemos que Victoria ha tenido muy buena relación y ha contratado muy buenos panameños. ¿Te recuerdas de Percival Pijón? Sí, 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 claro. Aquel Dream Team que tenía el equipo de Victoria en aquella época, Oval, cuando lo manejaba el dueño o el presidente de esta ley de... Don Nasta. Sí, así es. Don César Nasta. Don César Nasta era el presidente. La verdad, invirtieron muy bien. Y el equipo de la Jaiba Brava, pues, logró. El técnico era Julio González, el uruguayo. Nos acordamos muy bien. Así es que pasaron muchos panameños muy buenos. Han pasado buenos jugadores por la Liga Nacional de nuestro país. Y bueno, ¿no te recuerdas del Chalate Torre? Sí, también. El Chalate Torre, claro. Jugadorazo, ¿no? Defensa central de esos recios. Casi similar a Felipe Valorio. Sí, Ricardo Yen Rayo también. Ricardo Yen. Yo creo que aquí han llegado muy buenos panameños. El caso de los que están ahorita actualmente en el Victoria 1. Sí, sí, sí. En el Maratón hay dos. Sí, hay dos. En Motagua, pues, está este Jorge. Sí, Cerrado. Y en el Real España, que está Carlos Esmol. Así es que hay una buena cantidad de jugadores panameños que tienen calidad y que pueden darle mucho... Y se adaptan, ¿no? Bueno, se adaptan porque casi es similar a lo que presenta el jugador hondureño con esas características fuertes, veloces y también tienen técnica por ahí. Bueno, vamos con más rumores. Mira, Ramiro Roca, muy cerca del Olancho FC. Bueno, Ramiro Roca también es pretendido por el Olancho. No sé qué tanto será verídica esta información, pero de llegar, imagínense ustedes esa delantera que piensa armar el equipo de Olancho con este jugador. Este no le pida mucho de velocidad ni nada, pero sí es un cazagones. Es un goleador nato. Así es que cualquiera lo quisiera tener en su equipo. Ya en Real España, pues parece que ya no tenía cabida, parece que ya caducó su estadía y el Real España le dio de baja a la temporada anterior. Hoy se menciona y al parecer el mismo España está interesado en poderlo repatriar. Bueno, Ramiro Roca se convierte en opción también para el equipo de Olancho que ya le están siguiendo los pasos. Y este sí es ya. Marcelo Canales, un conocido también ya. Ha pasado por el Olimpia, ha pasado... ¿Tú no estabas también, Marcelo? Marcelo Canales, sí. Sí, bueno. En Honduras Progreso. Donde mejora jugados en el Vida, acaba de descender con el equipo de la Seiva y ahora ha sido contratado por el Génesis. Un Génesis que lo están desmantelando el Motagua. Bueno, habría que ver también porque por ahí tendrá que reforzarse. Se le están yendo casi la columna. Sí, pero si te das cuenta se fue Discoa pero llega Canales. Llega Canales. Discoa era el capitán de Génesis en el mediocampo y Canales el capitán del Vida. Correcto. O sea, me parece que está asimilando, ¿no? Y también traen a la Muma Fernández. Y la Muma Fernández. Vamos a ir con más. Entonces, Canales ya es oficial del equipo de Génesis. Con esta noticia también solo es un rumor. Roger Sander será jugador de Potros. Todavía no se ha oficializado. Este jugador fue uno de los mejorcitos que tenía el Vida de la Seiva, hay que decirlo, con muy buena actuación. Y yo creo que eso le ha servido para que pongan los ojos en él. Todavía no es confirmado. Pero sí, es un rumor que está ahí en la órbita. Y al parecer, pues, sí va a llegar a formar parte del equipo de los Potros de la Seiva. Qué bien por Roger Sander. Roger Sander que en los últimos partidos terminaba un poco cansado. Cansado, como sufriendo desde el carril. Y aunque hizo gran esfuerzo, no fue suficiente para alcanzar al Vida. No le alcanzó a Roger Sander. Bueno, vamos a esperar. ¿Qué es lo que puede pasar con este jugador? Bueno, tenemos más jugadores que también podrían cambiar de aires y cambiar de equipo. Pero esto, pues, siempre los vamos a estar actualizando aquí en el programa de deportes a través de Zaba Multimedia. Así que vamos a estarles actualizando estos rumores y fichajes. Mientras tanto, vamos a ir a una pausa para iniciar la primera de este día.